¿Cá es el lago neuskaldón? Hoy primer vídeo de una trilogía para hablar sobre profesiones. Profesión en euskera se dice lambidea, que proviene de las palabras lana y videa, y que literalmente significa el camino al trabajo. Pero también se puede decir ogibidea, palabra que proviene de ogía y videa, y literalmente significaría el camino al pan. Curioso, ¿verdad? En el vídeo de hoy, 26 profesiones en euskera terminadas en ari o lari, sufijo que significa el que hace, y que normalmente van precedidas de un sustantivo como... su caldari. Aveslaría, aveslaría, aveslaría. Pilotaría, pilotaría, pilotaría. Albaitaría, albaitaría, albaitaría. Errementaría, herramientaría, herramientaría. Argazkilaría, argazkilaría, argazkilaría. Futbólaría, futbólaría, futbólaría. Ingeniaria, ingeniaria, ingeniaria Jokalaria, jokalaria, jokalaria Bulegaria, bulegaria, bulegaria Zapataria, zapataria, zapataria Cacetaria, casetaria, casetaria Corricalaria, corricalaria, corricalaria Dendaria, dendaria, dendaria Leendacaria, leendacaria, leendacaria electricaria, electricaria, electricaria margolaría, margolaría, margolaría musikaria, musikaria, musikaria nekazaria, nekazaria, nekazaria gidaria, gidaria, gidaria postaria, postaria, postaria idazkaria, idazkaria, idazkaria higerilaria, higerilaria, higerilaria zerbitzaria, zerbitzaria, zerbitzaria bancaria, 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 su sendaria, su sendaria, su sendaria, su caldaria, su caldaria, su caldaria. Pues este ha sido el vídeo de hoy sobre profesiones o la envidia. Te recuerdo que todos los vídeos sobre vocabulario de este canal tienen un enlace directo a Quizdet en la descripción del vídeo donde podrás estudiar todos los términos a tu ritmo y tranquilamente. ¡A burla, buenos caldón!